infinitos consejos qué usos tienen las cáscaras de mandarinas tres formas de utilizarla dentro o fuera de la cocina no las tires descubre tres formas diferentes de reutilizar las cáscaras de mandarinas las cáscaras de las mandarinas son una de las partes de este preciado cítrico que pueden tener mucho más uso dentro o fuera de la cocina y es que además de tener un delicioso aroma su estructura es perfecta para hacer otras preparaciones culinarias o bien crear productos mucho más ecológicos qué beneficios tiene este tipo de cáscaras se cree que agregan los mismos beneficios de este cítrico o con mayor potencia agrega vitaminas a b1 b2 y c además minerales esenciales como potasio fósforo y hierro cualidades que ayudan a regular el trabajo del sistema intestinal regulan los niveles de azúcar en la sangre y también pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas disminuyen los niveles de colesterol y otras afecciones crónicas también cuenta con propiedades limpiadoras y arranca grasa esto debido a su alta concentración de vitamina c misma razón por la que suele ser una buena opción para incluirla como una vía natural para limpiar muchas zonas de la cocina y dejarlas impecables para aprovechar el máximo estos desechos de la cocina a continuación te enseñamos tres formas diferentes de utilizar las cáscaras de las mandarinas dentro o fuera de esta área ten por seguro que serán maneras muy prácticas de transformarlas en creaciones comestibles o de mucha utilidad tres formas diferentes de reutilizar las cáscaras de mandarinas anímate a reutilizar esas cáscaras en la temporada justa para disfrutar de esta gran fruta 1 té o infusión solo necesitar lavar perfectamente de 2 a 3 cáscaras de mandarinas e infusionarlas por 10 minutos en agua caliente después dejar reposando colocar la preparación y si es que se desea endulzar con un poco de miel ten por seguro que es una forma muy particular de preparar una deliciosa bebida para disfrutar a cualquier hora del día y sobre todo darle la oportunidad de este tipo de desechos de tener una nueva vida además sobra decir que el té o infusión de cáscara de este cítrico de la mandarina es más común de lo que parece 2 aromatizante limpiador casero si se desea limpiar la cocina o cualquier superficie fuera de esta área que necesite una buena rutina para retirar todo tipo de suciedades desde retos de grasa hasta ligeras manchas un aromatizante con efectos limpiador casero a base de cáscaras cítricas suele ser de las mejores opciones solo se debe de trocear un par de cáscaras dentro de una botella plástica o atomizador mezclar con una taza de vinagre blanco y una cucharada de bicarbonato de sodio dejar actuar durante al menos un día y después rociar sobre la superficie a limpiar notarás un poder limpiador de manera inmediata 3 composta orgánica a favor del huerto y como una forma de nutrir los cultivos que se encuentran dentro de él puedes cortar en pequeños trocitos este tipo de cáscara y enterrarlas directamente en la tierra de los cultivos ten por seguro que las plantas agradecerán los minerales que se encuentran dentro de ellas y los aprovecharán al máximo para crecer en óptimas condiciones existen muchas más formas de poder reutilizar las cáscaras de las mandarinas y ahora que sabes al menos 3 de ellas ponlas en práctica y no dudes en aprovechar la temporada de esta fruta no solamente para deleitar su deliciosa pulpa sino también para convertir su piel en productos o creaciones ecológicas si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos videos por favor sígueme por twitter en arroba carilora8 si te gustó **** no André si bien no 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 no